Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó Hoy una voz divina del cielo me llamó, una voz que me dice aquí estoy yo Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamo Como dice lo que toca, el cielo que me llamo, el cielo que me llamo No me toca esto muy largo, el cielo que me llamo, el cielo que me llamo El cielo que me llamó Baila, 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 pulando El cielo que me llamó Tóqueme el de sopuleto El cielo que me llamó Tóqueme la rupa buena El cielo que me llamó ¿Qué me llamó? El cielo que me llamó Baila, baila el de sopuleto El cielo que me llamó ¿Qué es? ¿Qué me llamó? El cielo que me llamó No me toques el sol, ¿qué se llama? El cielo que me llamó ¿Qué me llamó? El cielo que me llamó Veré la memoria que yo le mandé Es que yo le mandé, que yo le mandé Dame la memoria, casa, que yo le mandé Veré la memoria que yo le mandé Veré la memoria que yo le mandé Es que yo le mandé, que yo le mandé Dame la memoria entonces, que yo le mandé Veré la memoria que yo le mandé De la memoria que yo le guardé